No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides, porque yo ya no te quiero. Y en esta hora que te perdones, y ahora que tú te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides, porque yo ya no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides, porque yo ya no te olvides. No te olvides, no te olvides. De la extensión que no te he encontrado un grito Que te he tomado mi nombre No es donde te he encontrado Te he encontrado el grito Te he encontrado el grito Te he encontrado el grito Pero luego no me da, porque no era de tus hijos El sol se hace que más fuerte, con él es un bello, mi amor El sol se hace que más fuerte, con él es un bello, mi amor Los parís y nos amamos más allá porque fuera de uma Jewish Porque no siquiera en un tido No solo No solo Dejando Y un monjeure No solo No solo No solo No solo Estando No solo No solo Estando No solo En De 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 Ar Búscate a ti y te invito Porque yo no me lo entiendo No me lo voy